Para mí, la familia es todo. Yo sé lo mucho que trabajan las familias de nuestro estado. Por eso, yo trabajo para que Florida sea un estado de oportunidades para todos, con buenos empleos y escuelas. No se trata de un partido político contra el otro. Se trata de luchar para que su familia pueda lograr el éxito. Soy Rick Scott y apruebo este mensaje. Gracias por ver el video.